Damas y caballeros, ¿cómo están? Muy, muy, muy de madrugadas, buenos días. Estamos otra vez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar nuestro próximo vuelo. Acompáñenme a esta nueva aventura y ya verán los lugares que les vamos a presentar en esta ocasión. ¡Nos vemos! Como muchos de ustedes saben, yo vivo en la Ciudad de México, así que parto del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este vuelo para bacalar te toma aproximadamente 1 hora 50. Son 1,318.5 kilómetros. El costo del boleto varía, de acuerdo a tu prevención, de 50 a 200 dólares. Si tú realizas este viaje en autobús, te tomará 21 horas con 52 minutos en costos que oscilan de 1,537 a 4,326 pesos. O en automóvil particular, te puede tomar 15 horas con 59 minutos a un costo de 2,600 a 3,800 pesos. El centro de la Ciudad de México, realmente, para autobús o automóvil, es un viaje de verdad bastante largo. Así que lo mejor es que planees tu viaje con una compañía aérea y vas a reducir bastante el tiempo. Además, que si aplican los costos que te estoy dando, definitivamente conviene más viajar en avión y, por supuesto, vas a ganar bastante tiempo. He aterrizado en el aeropuerto de Chetumal. Como siempre, la mejor recomendación en estos casos y en toda la Riviera Maya, sin excepción, es que tomes un taxi fuera del aeropuerto. Si es en el aeropuerto de Cancún, puedes tomar un ADO. Pero si es aquí en Chetumal, lo más recomendable es que tomes un taxi fuera del aeropuerto, porque los que están aquí adentro en el aeropuerto cobran muy caro. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar. Entonces, ahorita, pues vamos saliendo del aeropuerto, vamos a ir caminando hacia la avenida principal, que sinceramente no sé cómo se llame, pero ahí consigues un taxi más económico para dirigirnos a Bacalar. Más o menos es un trayecto aproximado de unos 20, 25 minutos. Es un trayecto corto. El taxi que conseguí afuera del aeropuerto de Chetumal nos cobró 300 pesos, algo así como 15 dólares para el traslado del aeropuerto a Bacalar. Así que realmente te recomiendo bastante que hagas este tipo de operaciones en toda la Riviera Maya, para eficientar más tus costos. Te quiero mostrar la casa que rentamos en esta ocasión aquí en Bacalar. Quiero decirte que yo he venido varias veces, pero siempre me había hospedado en hoteles, con cuartos horas sí que normales. Pero esta ocasión que llegamos, en el hotel que yo tengo mucho habitualmente llegar, me comentaron que no tenían de momento disponibilidad en ese hotel. Entonces nos ofrecieron, por el mismo precio y porque soy cliente de esa cadena, me ofrecieron que si no queríamos rentar esta casa. Y la verdad quiero decirte que me ha sorprendido mucho la casa, está muy bonita. Como puedes ver allá al fondo tiene mesas, tiene su parrilla. De hecho anoche tuvimos una parrillada muy padre, convivimos muy padre toda la noche de anoche. Y está muy bonito, la verdad me gustó bastante. Por supuesto los datos se los voy a dejar en la descripción del video, pero es una casa. O sea, realmente no es un cuarto de hotel, es una casa que te renta. Y la verdad yo creo que está muy bien. El costo que nos están cobrando ahorita es de aproximadamente 100 dólares. Es lo que nos están cobrando diario por esta casa. Y por ejemplo, pues tiene estos detalles muy bonitos, que ya alguno de ustedes sabrá una mejor historia. Pero esto es, había un papá muy celoso y tenía su doncella y mandó a hacer las bancas encontradas para que ningún pretendiente se sobrepasara con su hija. ¿Quién fue el origen de eso? No lo sé. Pero sé que la historia es esa sobre estas bancas que están encontradas. Te voy a mostrar un poquito el interior de la casa, para que tú lo veas. Es una casa que tiene dos recámaras. Su barra, por supuesto es bastante importante, ya sabes, que tenga su internet. Para la parte de aquí atrás, disculpa los tendederos, pero llegamos de la playa. Anoche fuimos a Mahahual y todo el mundo agarra de tendederos, ¿verdad? Porque no hay, hay que secar las prendas. Bien, entonces, mira, están estos columpios. Están estas mesas que están allá atrás. Si traes niños, hay esos dos columpios, el de llanta y el columpio normal. Hay este que pusieron acá. Y lo que más me ha llamado la atención y que tengo mucho intención de mostrarte. Ah, también eso me llamó la atención. Cada recámara tiene un baño propio. Y en la parte de aquí, de exterior de esta casa, hay otro baño más. El trono. Y, por supuesto, la regadera. Pero lo que yo te quiero mostrar y lo que me gustó mucho de esta casa que los rentaron, es la cocina. Mira, aquí están todo, todo lo que tú necesites. Si vienes en un plan de ahorro total, aquí el mismo hotel te proporciona los, los garrafones de agua. Hay parrilla. Digo que anoche nosotros hicimos una parrillada, preparamos carnes, como Dios nos dé a entender a nosotros para que queden ricas. Pero es una casa que la verdad te la rentan. Considero que el precio no es muy caro. En este viaje conmigo vienen ocho personas. Hay un horno. Hay un horno de microondas. Ahí puedes ver, hay una tostadora. Hay una licuadora para que hagan ensaladas. Los vasos para el café, los vasos para agua o para refrescos. Nos pusieron esta nevera. Ahí está nevera, que la verdad tiene muy, este, muy buena capacidad. Mira, muy buena capacidad. Y ahí están las cosas que ahorita estamos metiendo nosotros. Pero la verdad, considero, y mira esta canastita. Digo que anoche hicimos la parrillada. Tiene carbón para que lo pongas ahí en la parrilla y puedas preparar tus mejores cortes. Pero a grandes rasgos, esta es la casa que rentamos ahora que venimos aquí en Bacalar. Entonces, si tú analizas, nosotros en total venimos como ocho personas. Entonces, analiza el costo por los 100 dólares. Y la verdad, yo considero que es un precio bastante correcto. Y es un precio bastante justo de esta casa que nos rentaron en esta ocasión que visité Bacalar. Así que, si necesitas, si te interesa esta casa para rentarla, te dejo los datos en la descripción del video. Para que tú puedas, en un momento determinado, apartarla. Me dicen mucho que también la ocupa con Airbnb. Y puedes buscarlo a través de esa plataforma. Pero sí, es una propiedad, la verdad, bastante, bastante interesante. Que de verdad, te recomiendo mucho. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿cómo están, damas y caballeros? Hoy me encuentro en el andador peatonal de la calle 36, aquí en Bacalar, que fue construido el 18 de diciembre de 2017. Esta parte quisiera abordarla, no quisiera decirte que esto es una gran mentira. Pero la verdad es que tú sabes que donde está el zócalo de Bacalar, ya la verdad, prácticamente todo está privatizado. Si tú deseas entrar a la laguna por esas partes, obviamente lo que tienes que hacer es pagar o los tours, o rentar kayaks, o lanchas, o lo que tú quieras rentar. Es como te dan acceso a los restaurantes, o no sé cómo se denominan, donde tienen los muelles, que te dan acceso a la laguna. Pero obviamente todo eso es con un pago. En esta parte donde hoy decidí presentarles este video a todos ustedes, es un espacio que es público. Aquí como siempre, en Bacalar, y toda la Riviera Maya, puedes ver aquí que hay muchísimas personas, y la mayoría de personas son extranjeros. Pero estos muelles son absolutamente públicos. Todo, todo esto es absolutamente público. Y obviamente si tú deseas en un momento determinado pagar por algún tour o cualquier cosa así, lo puedes realizar, pero esto es totalmente gratuito. En esta parte donde me encuentro ahorita en Bacalar. Así que si un día decides visitar la laguna y no tienes la intención de pagar absolutamente nada, puedes venir a esta parte. Y es un excelente lugar. Hay cerca bastantes tiendas. Hay hoteles. Aquí arriba, mira, donde está llegando la camioneta Van. Es una que acaba de venir a entregar al hotel que se ve allá arribita. Hay módulos para orientarte. Y aquí la verdad, casi la mayoría de personas se trasladan en bicicleta. Nacionales y extranjeros, la mayoría rentamos bicicletas para podernos desplazar mejor en todos los recorridos que hay que hacer aquí en Bacalar. Porque son distancias un poquito largas. Y si no quieres tomar un transporte público, la mejor opción es andar en bicicleta. Quiero decirte que cuesta aproximadamente 150 pesos mexicanos. Que son un aproximado de 7 dólares, 75 dólares. No, estoy mal. 7 dólares, discúlpame. 7 dólares para que te renten una bicicleta. Y por supuesto que traigas tu IFE o cualquier situación como identificación para que te puedan rentar la bicicleta. Te vuelvo a repetir, estoy en el andador peatonal de la calle 36, aquí en Bacalar. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!